Estoy feliz y contento porque en los tiempos que llevo en esto de viendo los certamen de belleza he visto diferentes razas y he visto diferentes nacionalidades, culturas que se han presentado y han pasado por ahí, han ganado, otros que no, pero han estado ahí y soy de Puerto Rico y me emocionó que Puerto Rico pues llegó hasta First Running Up y no ganó, pero creo que para todos nosotros en Puerto Rico la consideramos ganadora ya que llegó bastante bien, luchó bastante, se preparó muy bien, una chica muy preparada y creo que muchas grandes cosas le van a llegar a ella por su perseverancia, su carisma, la forma como piensa así como habla, honestamente que sí, pero la de Sudáfrica que ganó, impresionante honestamente una chica creo rompiendo todas las barreras de lo que las personas en su entorno pensaban que era belleza nada más, el pelo corto, su piel bonita, su ropa y lo muy inteligente que es una chica muy inteligente, he leído, he estado leyendo en diferentes redes sociales comentarios muy positivos de que ganó ella y a la vez también comentarios muy negativos que también la gente ha hecho hacia su persona, creo que la gente es muy ridícula, muy estúpida en cuanto a eso, creo yo que si estamos hablando de cambios, de la libertad de la mujer de la belleza que viene en diferentes cuerpos, diferentes formas, diferentes colores, culturas creo que hay que apoyar esto y verlo como una forma de que la gente, la mente están cambiando los tiempos están cambiando y estamos ahora en un tiempo en donde cosas que no se miraban antes por la televisión, en centámenes, en concursos, en cosas, pues ahora sí se están viendo y creo que como ciudadanos del mundo, no de un país exclusivo, del mundo, todos somos ciudadanos, todos compartimos la misma luna, el mismo sol, tenemos que apoyar esto, los cambios y darle la bienvenida a los cambios de la mejor forma posible para poder crecer y entender mejor. Creo que la muchacha de Sudáfrica que ganó ha demostrado eso con su respuesta, con su empeño, desempeño y con todo lo que hizo a través de esta competencia y todo. Lo repito otra vez, soy de Puerto Rico, un orgullo por la nuestra de tan lejos que llegó y un orgullo de Denise Quiñones, pues que ha logrado llevar reinas a posiciones muy, muy buenas no comparando con los otros que tenían esta franquicia en mano allá en Puerto Rico. Pero denle un aplauso a la diversidad, a los cambios, a buena cultura y a lo nuevo que viene, que lamentablemente para muchos que no les gusta, pero afortunadamente para esos que nos gustan los cambios y nos gusta ver las cosas de otro punto de vista y disfrutarlo y compartirlo. Esto ha sido lo mejor, honestamente. Miss Universe 2019, honestamente que me dejó con la boca abierta y un aplauso fuerte al mundo y a la gente que eligió a la chica ganadora de la noche de hoy. Honestamente que es increíble el trabajo de todas. Muchas gracias.